Muy bien, pues estamos en Ubalde. Hoy es el Día de la Hispanidad y aquí, por supuesto, después del odio hecho por los gringos, por un lado, y luego los indigenistas que se lo han creído o se lo han querido creer, pues no se celebra nada. Pero bueno, estamos al lado de la Oficina de Correos y de la Ópera, que es el edificio ese que estamos viendo, que es el edificio más simple. Este de aquí, que se va a ver ahora, esto es la Oficina de Correos. Y esas banderitas lilas no son por nada feministas, sino por los veteranos que estuvieron poniendo horas. Aquí, esta que atraviesa es Getty Street, y para mí, que es la principal, aunque donde yo vivo es que es la perpendicular por la izquierda, que es la que está volteando detrás, es la que se conoce como la calle principal, la que sea la calle del pueblo. Pero, en realidad, esta es para mí la calle principal. Aquí es donde todavía queda alguna tienda, y bueno, y aquí vemos estos camiones antediluvianos, para mí entender, pero de aquí son normales, y van a 120 o más por la autovía. Así que como se le vaya un poquito la cabeza o el volante, está muerto. Acabo de venir de hacer el examen de conducir, y nada, y lo he sacado. No tiene nada que ver con el español, por supuesto. Aquí esto me hace mucha gracia cada vez que paso, porque pone Ubalde Classical Academy UCA, y ahí me recurre a la UCAM de Murcia. Claro, obviamente no tiene nada que ver. Pero, ¿eh? Algún día pasará.